El viejo me habla con pasión de la suya El viejo me contó que vivir con ella le ha costado el precio De ser libre en un sistema que apaga sueños, que roba almas Para encerrarte en sus grandes jaulas laborales Aspirando hasta tu última energía y arrebatándote las ilusiones También el viejo me contó de los zombies que habitan en el camino Producen palabras como pinche huevón muerto de hambre Entre tantas que el viejo loco ha atravesado Van escupiendo el irán que causa de escudar sus vidas Esclavos del miedo de morir en el intento También el viejo me contó que es una paliza vivir de ella Pero que solo ella lo ha enseñado a vivir Yo más bien pienso que para ella existe Mientras lo veo conectando sus cables hacia aquella dimensión Con esa guitarra Es todo su amor Es todo su amor Es todo su amor Es todo su amor Es todo su amor